Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Pasa Palabra, aquí por la pantalla del 13. El Pozo de Rosco ya está en 260 mil pesos. Comenzamos este camino de los Pozos de Rosco y la vamos a presentar ahora a la campeona. Un fuerte aplauso para María Sarkis, nuestra ingeniera del magro. ¿Cómo le va Champions? Bien, bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy contenta de estar acá. ¿Estudió algo en las últimas horas? A full, mis hijas me estuvieron ayudando un montón. Muy bien, me alegro. Soy la mayor de las suertes. Gracias. Van a jugar con vos en esta tarde. Un fuerte aplauso para Jiménez Irundí y para Rafa Pernod. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Preparados. Sí, por supuesto, muy positivos, muy motivados. Nos juntamos antes los tres a entrenar. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, tenemos que decir que Rafa Ferro fue un deportista de élite. Después ya vamos a desarrollar un poquito este tema. Pero sí, el señor Rafael Ferro fue, Jiménez, un deportista de élite. ¿Ah, sí? Campeón multipremiado. ¡Epa! Exactamente. ¿Se puede saber en qué? No. Bueno, ya lo saben. Sí. Ayudan a la campeona a juntar segundos para enfrentarse a Rosco. Les deseo la mayor de las suertes. Vamos. Gracias por venir. Es un placer enorme recibirlos aquí en el programa. Gracias. Bueno, ahora sí. Perdonen que me dé vuelta. Les doy un poco la espalda. Porque voy a presentar a quien se va a enfrentar a nuestra campeona, a María Sarkis. Un fuerte aplauso para Damián Weissman. ¡Bien! ¡36 años! Hace sistemas el hombre. Soy administrador de sistemas. Exactamente. Y las palabras con los sistemas, ¿cómo es el asunto? Porque es mucha tecnología. Mal. No sé por qué estoy acá. Vamos a hacer lo mejor posible. Bueno, ¿sos de jugar a preguntas y respuestas autodefinidos, sopa de letras y demás? Sí, me gusta mirar el programa, así que... Ahí está, bueno. Bueno, es un buen punto de partida. Te deseo la mayor de las suertes. Éxitos. Y te voy a... vamos a presentar ahora a quienes van a jugar con Damián Weissman. ¡Un fuerte aplauso para Laura Oliva y para Juan Ibera! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Ahí está. ¡Vamos, eh! Ahí está. Me gusta que hizo... Vamos, vamos, vamos. Pero sentido, no fue un... No, no, no. Un garra, viejo. Ahí está. No, no, no. Competitiva Leonina, esto sale mal. Esto sale mal, ¿eh? ¿Sos competitiva, Jimé, vos? Un poquito. ¿Viste? ¿Cuál? Tengo Leo en casa 10, así que... ¡No! ¡Maldita! ¡Maldita! Bueno, les deseo la mayor la suerte. Por favor. La pregunta es... Es un placer antes, lógicamente, recibirlos aquí en el programa. Un placer contar con ustedes. ¿Están listos para jugar? Por supuesto. Ahí está. Nacimos listos. Comenzamos, como lo hacemos siempre, como es menester en pasapalabra, primer juego de la tarde. Atención. Letra a letra. Muy bien. Letra. Vamos a jugar a letra a letra. Comenzamos jugando con el equipo de la campeona, con el equipo de María, el equipo azul. Muy fácil. Jime, ¿qué pasa? ¿Qué iba a ser fácil? No, 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 en serio. La tensión. ¿Qué pasa? Lo mismo cada vez que viene. Bueno, pero una cosa es estar tirado en tu casa, en la cama, mirando el programa, en el sillón y otra cosa es estar acá. ¿Cómo te gusta abrir el paraguas? ¿Qué? ¿Vos sabés? Pero y te tarás formando eso. Y hay nervios, hay nervios. Un poquito. Hay un poquito de presión. Un poquito de presión. Pero ¿sabés qué? Uno de los factores más importantes de la vida humana es el miedo. Porque te hace estar despierto todo el tiempo. Vamos. Alerta. Ahí está. ¿Cómo estamos hoy? Vamos con mucho miedo. Un libro hoy sacas un libro. No, no, no. ¿Narón? Sí. Bueno, muy fácil. Adivinamos palabras de cinco, seis y siete letras. ¿Ok? Todas las palabras que hay que adivinar para el equipo azul van a contener las letras F y O. F, O. Comenzamos de esta manera el equipo azul. 90 segundos. Jime, vamos. Si le metés nueve goles a tu rival, está claro que le ganaste por esto. Por afano. Muy bien. El logo de Caperucita y el tango de la película eran así. Pasapalabra. Feroz. Ahí está. Es la última palabra de la banda que hizo The Wall o el nombre de pila del boxeador Mayweather. Floyd. Muy bien. Antes te entraban 36 por rollo. Ahora te zarpás subiendo una cada cinco minutos en Instagram. Fotos. Cuando alguien se hace el bueno y después habla mal de vos, decís que es más esto que billete de tres pesos. Falso. Uno bueno puede estar en un gimnasio o en la facultad de ciencias exactas. Pasapalabra. Pasapalabra. Jime. Ah, sí, ya está. Pasapalabra. Pasapalabra. Físico. Muy bien, Rafa. Puede ser un trabajo o el tamaño de la hoja que es más largo que ancho. Pasapalabra. ¿Cómo se llama la hoja? La hoja que en el colegio puede ser un trabajo. Pasapalabra. Oficio. Ahí está. Muy bien. Vamos, vida. Cuando nunca ganás nada y das lástima, te dan el de mejor compañero. El... Eh... Pasapalabra. El trofeo. Muy bien. Si una persona está igual hace 20 años, decís que se conserve en este líquido. Pasapalabra. Por mol. Ahí está. La canción de Papo que empieza, no sé por qué imaginés, se llama Des. Pasapalabra. Des. Cuando no le crees a alguien y tenés como... Pasapalabra. No le tenés confianza. ¿Qué haces? La canción de Papo que empieza, no sé por qué imaginés, se llama Des. Cuando no crees en alguien y no sabes si te están diciendo la verdad. Confío. No, casi así. Ahí está. Desconfío. El des me mató. Me parece que manejamos bien el... Cuenta para nosotros esa, ¿no? Claro. Ahí no lo puedes ir pensando. Desconfío. Bueno. Bien. Trabado, estrenado, pero bien. Trabado, pero bien. Trabado, pero bien. El ritmo le pusieron. Fin. Bueno, vamos a ver qué sucede ahora con el equipo naranja. Vamos. Si el equipo azul comenzó con la F y la O, ustedes van a jugar con la J y la A. J-A. A-J, J-A, o en el M, o en el M, o en el C. Ja, ja, ja. ¿Está listo para jugar el equipo naranja? Claro. Laura, comenzamos con vos. Vamos. Ahí tenemos el reloj en pantalla. La cara. 90 segundos. Perdón, J-A. A. Vamos. Vamos. Laurita, cuando en el ajedrez te dicen algo del mate y no es con yerba, perdiste. Jaque. Muy bien. Si te quieren hacer esto, ponete una pulserita roja. O-G, 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 o-G. Ahí está. Es el asesino de las películas de terror que usa máscara de hockey sobre hielo y te persigue con un machete. Pasapalabra. Jason. Muy bien. Cuando vas a Mar del Plata, el primero que te encontrás en la autopista es el de Doc Sud. Veaje. Muy bien. Vamos. La vaca hace mu, el gato miau y este animal hace beee. Pasapalabra. Pasapalabra. La vaca hace mu, el gato hace miau y este animal hace beee, beee, beee. Pasapalabra. Oveja. Ahí está. Ah, es que animada. El médico hace esto con las revistas prehistóricas que tiene la sala de espera. Oquear. Muy bien. Cuando hace en un golazo de pelota parada se dice que fue una preparada. Jugada. Si te comiste cinco conos naranja con el auto seguro, es tu primera clase de esto. Pasapalabra. Si te comiste cinco conos naranja con el auto seguro que es tu primera clase de esto. Claro. Tarzán vivía en una de verdad, nosotros en una de cemento. Kungla. Todos usamos una remera vieja de esto. Pasapalabra. Todos usamos una remera vieja de esto. Pijama. Ahí está. El dibujito que vive en una piña debajo del mar debe ser de Tokio, ya que Bob. Esponja. Muy bien. Los tenés en la mesa de luz y los usás en el asado para que prenda mejor el fuego. Pasapalabra. Los tenés en la mesa de luz y los usás en el asado. Pasapalabra. Los cajones. Ah. ¿Viste que a veces? No, no, no. Lo del bala. Me rompí la cabeza. Bala, vejea, berrilla. No, no. No entendí que era el animal. Pensé que era el animal. Pensaba en todas las barrunta, graja, ladra, maulla. La animal. Era el animal. Era el animal. Yo decía, bebé. Casi, sí. Debo reconocer que no es la mejor interpretación. O sea, el método de Stanislavski no me permitió convertirme en una oveja. De dónde viene quien es y hacia dónde se proyecta eso. Me convierte. Pero, ¿me entendés? No hubo historia previa de la oveja. Eso me confundió. Claro, exactamente. Bueno, vamos a ver cómo han quedado los resultados parciales. Ahí lo tenemos en pantalla. Ya. Bueno, parejo. Con 11 segundos para el equipo naranja. 9 segundos para el equipo azul. Y ahora nos vamos a enfrentar. Bien. Sí. Porque Jiménez se enfrenta a Laura. Perfecto. También a la campeona, María. Y Rafa se enfrenta a Juan. En un duelo de titanes. Ustedes van a armar sus equipos en sus casas. Y nosotros vamos a poner los pulsadores aquí en el estudio. Y vamos a jugar a la pista. Vamos, Azul. Vamos a jugar a la pista. Los vamos a enfrentar. Y a la primera pareja que vamos a enfrentar es la de nuestras queridas amigas. La de Jiménez y la de Laurita. Vamos. Bueno, esto es muy simple. A ver. Fácil. Fácil. Fácilísimo. Cinco pistas para adivinar algo. La que primero pulse, contesta. Si nos equivocamos, niñas, no os hagáis problemas. Porque lo único es que le damos la chance a la contrincante de contestar. Ok. Ok. Chicas. A esto lo compraste. Concepto general. Primera pista por cinco segundos. Rubias, atención. Los egipcios lo usaban para ahuyentar a los demonios. Estoy pensando en un shofar judío, pero ¿un cuerno? No, no, no es el shofar. No. Silencio. No es el shofar. No es el shofar. Incienso. ¿Qué sé yo? No es el incienso. Pero está ahí, ¿no? No es el incienso. Segunda pista por cuatro segundos. En China, una variedad solo se usa los días viernes. Chicos. Y sí, pero es verdad. Es verídico, es fiaciente, es un dato fáctico exacto. ¿Perfume? No es perfume. Si incienso estuvo cerca, entonces es un... No, no tengo la menor idea. ¿No crees arreglamada, Laura? Salsa de soja. Tercera pista por tres segundos. Atención. Gohan era considerado como el alimento de los dioses. ¿El arroz? No. Gohan, no. Me mira a mí como... Como decía algo, claro. ¿Algo? Tira una boludez como decía yo. Por lo menos, ¿no? Claro, algo. Como para no quedar callado. ¿Qué no va a decir? ¿El pan? No, no es el pan. Cuarta pista por dos segundos. Atención, ¿eh? Los más populares son de sándalo, mirra, almíscla y pachuli. Incienso. Ya lo dije. Son de sándalo... Pero se llaman así. ¿Cómo se llaman? No, no sé. Aceite. ¡No! No. Sándalo, mirra, ¿qué es? Última pista por un segundo. ¿No te quité pachuli? Última pista por un segundo. Atención. Cuando encendés uno, podés alejar la mala suerte y también los alérgicos. Perdón. ¿Qué? Es lo mismo que en el Eragonio, pa' diérmelo otra vez. No. Es lo mismo. Pará. Dale. Cuando encendés uno, podés alejar... Es facilísimo. Yo ya me quedé tarada en el incendio y cagué. No me taré. Mal. No, no puedo creer. Pará, pará, pará. Cuando prendés uno, sándalo. Cuando encendés uno, un saumerio. Exactamente. Ay, pero qué bono. Como le hiciese, como la mirra son... Es una clase de saumerio. Eso. Perfecto. Pero le esperó la primera. Sándalo, mirra. Pachuli. Está bien. Al místic. Por favor. Se agarró la tarjeta al toque y mandó el títico. Sí, sí, dudó. Dios santo. No, pero le pegué ahí en la primera, ¿eh? María, Damián, este lo usaste. ¿Ok? Atención. Primera pista por cinco segundos. Este lo usaste. A George de Mestral, su creador, se le ocurrió mientras estaba paseando a su perro. ¿Lo sabe Rafa Fernández? No, no. Ah. Paraguas. No es un paraguas. Sombrero. No es un sombrero. Segunda pista. Los astronautas tienen un pequeño parche de este material en sus cascos para poder rascarse la nariz. Goretex. No es el Goretex. Polietileno. No, no es el polietileno. Tercera pista. El ejército de Estados Unidos consiguió fabricar una versión que hace 95% menos ruido. ¿Telgopor? No, no es el telgopor. Nylon. No es el nylon. Me gusta esta actitud así como de... Sí, tremendo. Cuarta pista. Su llegada hizo que los chicos no se aten los cordones de las zapatillas. Velcro. Exactamente. Es el velcro. Dos segundos para el equipo azul. Y qué loco cuando salieron las zapatillas con velcro, ¿no? Feas como la... Pero prácticas, prácticas. Pero bueno, en el momento... Porque aparte venían tres tiras de velcro. No, y aparte el velcro se va desgastando y te empieza a quedar la tira como para atrás. Y no solo eso, que después se va ensuciando un poquito. Y el ruido que hace cuando está nueva. Vamos, vamos. ¿Usted usaba zapatillas de velcro cuando jugaba al squash, ferro? ¿Velcro? ¿Sí usaba zapatillas de velcro? No, no se usa, no. En ningún deporte sí o sí tiene que tener cordón y después velcro, ¿viste que hicieron algún invento? Ah, claro. Había de uno y de otro. No se te abre en el medio de... Bueno, muy bien. Chicos, a este lo conoces. ¿Ok? A este lo conoces. A ver, poné las manos acá, Juan. Mirá cómo de qué bueno. Ah, le voy a dar un aplauso a Riafán, pero un caballero. Nada, pues no voy a hacer así. Un verdadero caballero. Eso es un compañero. Ahora cuando te vas a ver, vos te vas a ver. Primera pista por cinco segundos. Nació un 20 de agosto del año 1965. ¿Cuál es el concepto general? Paul McCartney. No, es anterior. Paul McCartney es anterior. Sí. Por eso es anterior. Nació en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. No tengo ni idea, man. Tienes 70 y tantos años. No, no tengo idea. ¿Nada? No, no, pero... ¿Eh? ¿Dalí? No es Dalí, no. No, más viejo todavía. Sí, más viejo. 65 tiene que tener mi edad. 52. ¿Sigo yo? No, ahora vamos con la segunda pista por cuatro segundos. En el 2007 fue acusado de difundir mensajes satánicos que maldicen a Dios y a Shakira. Tiro cualquiera. Mason. Eh... No, no es Chas Mason quien falleció recientemente en la famosa banda de Sharon Tate y demás. No. No, no, no se me ocurre nada. Blanco. Tercera pista por tres segundos. Un actor blanco. Claro, Eduardo Blanco. Era, era. Tercera pista por tres segundos. Lo tengo abierto acá. Jimena Barón hizo un baile sensual con uno de sus temas. Pará, ¿cómo se llama este? ¿Chayán? No. Nada que ver. No, no es Chayán. ¿Tienes lo sabes? ¿Juan? No. Te tengo fe. Es el de Tainted Love, el que tiene el diente plateado y usa maquillajes. ¿Qué fue el nombre o...? La reversión de Tainted Love, el famoso tema de los 80. Eso, la reversión. Tainted Love. ¿No se acuerdan de Tainted Love? Sí. Puede ser, eh. Sometimes I feel I've got to... Ah, claro. No me acuerdo el tema, pero no la reversión, ¿no? Güey. No, no, no se viene ese nombre. Blanco. Igual no sé si es. Eduardo Hiera. Cuarta pista por dos segundos. Cuando se maquilla, toma el nombre de una parte de la bicicleta y el teléfono que tenemos en casa. Facilísimo. Me mirás así, una presión. Evidentemente. El teléfono que tenés en casa y una bicicleta. Ay, no. No puedo creer. Cuando se maquilla, toma el nombre de una parte de la bicicleta y el teléfono que tenemos en casa. Sí. No se puede ver. Una parte de la bicicleta es más... ¿Ya lo sabés, Jimé? Sí, no me sale el nombre, pero ya lo sé. ¿Viste? Los demás siempre es más fácil de decir. Sí, sí, gracias. ¿Nada? Eduardo Blanco. ¿Juan? No, nada, nada. Cable, cadena, qué sé yo. Ni idea, no. Última pista. Todos bailamos. MSome W Todos bailamos su famoso chuchuá, guá, guá, chuchuá. Piñón fijo. Ahí está, Piñón fijo. Sí, Piñón fijo. ¡Chuchuá! 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 ¿Qué pasa? 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 Chuchua, 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 chuchua. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido Piñón. ¿Qué acusaron de tener que...? Esas cosas, esos mitos urbanos que a veces también se decía esto de Yusha y de otras canciones también en su momento de Madonna y demás. Pero bueno. Pero Piñón fijo. Bueno, exactamente. Uno se pregunta Piñón fijo. No hay que confiar en nada. Ahí está. Qué mala. Vamos a ver cómo han quedado los resultados parciales hasta ahora. Ahí lo tenemos en pantalla. A ver, 10 y 11. ¡Ah, no! ¡Un empate! 12 segundos para cada uno de los equipos. Los pulsadores se van a quedar. Bueno. Y los vamos a volver a enfrentar. Ahí está. Va a haber revancha. Y vamos a jugar a la pista musical. Bueno, vamos a jugar a la pista musical. Pero antes le voy a preguntar a Rafa por los vecinos de arriba. Sí. De jueves a domingos en el Metropolitan. De miércoles a domingos en el Metropolitan Sura. Sí. Estamos ahí. Ahí en la calle Corrientes, por supuesto. Calle Corrientes. Y sí, nada. ¿Qué puedo decir? Estamos pasando bomba. Peretti, Diego Peretti, Florencia Peña, Julieta Ballina. Y yo. Eduardo Blanco, Eduardo Blanco. Eduardo Blanco. Eduardo Blanco. Se quedó con... En el caso, muy buenos actores, talentosos y sobre todo con mucho amor por lo que hacen. Totalmente. Es muy importante, ¿no, Rafa? Sí, está muy bueno. Sí, sí. La pasamos muy bien, nos reímos mucho. ¿La viste vos? Sí, yo la vi en dirección de Dolce, que también es siempre una garantía. Muy bien. Bueno, ya lo saben todos, ¿eh? Por supuesto. Los vecinos de arriba. Sí. Los vecinos de arriba. La tengo pendiente, Rafa. En el teatro Metropolitan. Estaba abajo. Y voy a volver a su compañero. ¿Alguien tiene vecino de arriba complicado, medio...? Yo. No te puedo explicar lo complicada que es la situación. ¿Pero de lo mismo? ¿Qué? ¿De sexo? No, no es por una cuestión sexual, es una cuestión de familiares, de que son gente muy infeliz y gritan mucho y tienen tres niños. O sea, es todo... Es una cuestión muy conventillo, muy grito, muy tano y mucho enojo, mucha pelea. Pero cuando hay violencia es peor. ¿Y ha llegado a tocarles el timbre y decirles, muchachos, con mesura, con economía, con... No, a mí me pasa que me enerva de una manera tal que siento que no podría ser muy tranquilo si le voy a hablar. Entonces es como que estoy acumulando, ¿viste? Pero lo peor que uno puede hacer es llenarse, llenarse, acumular, acumular y de un montón. ¿Nunca un llamado a la policía, tampoco? Me parece un montón. No, me parece claro. No, pero por ahí pasa algo. Tendría que decirle algo antes. ¿Y en la reunión de consorcio algo así como...? No hay reunión de consorcio, es un PH. ¿Cómo no hay reunión de consorcio? Es un PH, es un PH. El PH tiene ese problema que hay que consensuar. Sí. ¿Te toca? El PH, olvídate, porque aparte son todas unidades independientes. Pero vecino, si me estás viendo, baja un toque. ¿Cómo se llama tu vecino? Mati. Vecino. Vecino. Vecino, Mati. Vecino, Mati. Te escuchamos todos. O sea, Guilera tiene que dormir bien, esa carita tiene que estar rosagante para todo lo que hace. Por favor, no le llevemos un... Per favore, per favore. Per favore. Per cortesía. Per cortesía. Ahí está. Bueno, vamos a jugar a la pista musical. Bueno, pará. Mucha mer con todo, Rafa, querido. Sí, muchas gracias. Felicitaciones. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a jugar a la pista musical y lo vamos a volver a enfrentar. Año 1999. Uh, nuestro año. ¿Eh? Ok, año 1999. Escuchamos la primera pista con mucha atención. Chicas. Ahí tenemos la primera pista. Solo se vive una vez. ¿Qué? ¿Pero qué vive? ¿Era? Si te importa que diga a mí, te tengo el control de la fuerza de los pilares. Solo se vive una vez. ¿Se reivindicó? ¿Se reivindicó? ¿Se reivindicó? No, no. Todos con los de canelones vayan. ¿Qué graba? ¿Qué graba? ¿Qué son? Muy bien. ¿Eh? Las azúcar moreno. Exactamente. Bien. Vete, está acá. Y atención, como siempre, leo la cuarta pista para deleite de todos los que nos están mirando porque en la cuarta pista le damos el nombre de la canción, dicho con otras palabras, como usted bien sabe. De ahí salió Canelones Fashion. ¿Qué? ¿Qué era Rochas? ¿Cómo era el nombre este? Bueno, es muy grande. ¿Y esta cuál es? ¿Y esta cuál es? ¿Y esta cuál es? Bailan Rochas y Chetas y vos dijiste Canelones Fashion. Atención a la cuarta pista, ¿cómo hubiese sido? Bueno, cuando te reventás todo el aguinaldo de una en un shopping, decís esto como excusa. Solo se vive una vez. Está muy bien. Claro, se vive una vez. Claro, se vive una vez. Claro, perfecto. Muy bien. Dan, ¿quién no se reventó un buen aguinaldo, eh, muchachos? ¿Alguna vez? A un sueldo. 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 Así, ¿sabes qué? Sí. Solo se vive una vez. Claro. Exactamente. Bueno, María, Damián, al año 2005 con ustedes. ¿Vamos? Vamos. Primera pista, escuchamos. ¿Nada? No. Opa, María. A ver. No, no. Jugate, vamos. A ver, perdón, María. ¿Nada? No, 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 no. Segunda pista, les doy una parte de la letra de la canción. Creyendo que ibas a volver. 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 El tipo, viste. Ahí, distintas. Poco original, ¿no? Tercera pista. Escuchamos. Con un corazón especial. No es fácil. No, y no vale el cantante. Sí, ya lo tengo al cantante. Claro, por eso sí, no vale. Y no sé, muchas de ese cantante. ¿Nada, Damián? No. Cuarta pista. A ver. Uf. Gracias al equipo, gracias por esto. Atención, nombre de la canción con otras palabras. Si te subís a un ascensor en Estados Unidos y querés bajar, le decís esto a la ascensorista. Cácero. Going down. Ah! Casi. María. Bajando. No sé. No sé. Última pista, escuchamos. Y una melodía dice todavía Yo no lo he dado, he dado algo blanco para mí, son todas. ¿Nada? Para abajo. ¿Abajo? ¡No! Claro, sí, pero no. Porque no es going down, down. Abajo. No going down. Y no abajo. Down is down. Yo iba a decir que es down, pero no. No, no entraba. Queda vacante la pista y ahora vamos a jugar con... Rafa y con Juan. ¡Puta madre! Año 1998. Lo sé todas. ¡Vamos! Atención, primera pista, ¡vamos! ¿Más conocida? ¿La sabés ya? No. ¿Estas son de las mías? Ah, claro. No, no sé por qué apreté, perdón. Juan. No sé por qué apreté. ¿Quisiera? No. Ay, ¿cómo? Mirás, así me hizo creer otra cosa. ¿Eso hacías vos? Quisiera. Quisiera. Quisiera saber cuál es la canción. Claro, bueno, bueno. De maná. Segunda pista. Justo cuando te pedía un poco más. ¿Qué pena te doy, ¿no? ¿Qué pena te doy, no? Dime. De amor. No es de completar, ¿no? No era completo. Muy bueno. Pero igual te van, te estás comiendo. Pero baila, baila. Sos un gran chamulé. Va por la zona. Pero usted no se queda sin tema nunca. Pero estoy en el barrio, digamos, más o menos. Siguiente, siguiente, siguiente. Yo no arriesgo. Nada. Tercera pista, escuchamos. ¿Nada? Nada. No, pero cero. Menos que antes. Menos que es peor. 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 Cuarta pista, atención. Esta es lo que el nombre, ¿no? Es lo que exclamás cuando ves videos de cachorritos en internet. Qué lindo. Pero no, ¿qué decís? Qué tierno, Fede. ¿Tú sabes que tenés una fans? Yo que hice un... No. No es qué lindo. Ah. 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 Qué inventito. Ay, cosita. Es lo que decimos cuando ves videos de cachorritas. Claro, bueno, puede ser. Puede ser que me haya confundido en eso. No se me ocurre la expresión. No, vamos a la última. Ya está la última. Última pista, escuchamos. La última es que nos... Vamos. Un corazón herido. Ah, no, nunca la escuché en mi vida. Es lo que decís cuando ves los cachorritos. Qué tierno. Le ponés, le ponés. Corazón partido. ¿Eh? No. ¿Qué dijiste? Corazón partido. No, no vas a exclamar eso, no. Está... Esa no era la voz de Alejandro Sánchez. Aparte no era. Claramente no era. Dije, por ahí era otra versión. Para ver hasta dónde llegamos, no querés. Dale, dale. Eh... No, no, no. No puedo porque me la soplaron. No me siento... ¿Quién es? No, ahora ya no estoy dudosa. Natalia Oreiro. Y es Me muero de amor. Sí, sí. Me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo estar. Se habremos chapado con esto. Las barteros lentos. En Canelones Fashion, estamos hablando de nuestra querida Natalia, que es uruguaya. Claro. Argentina por adopción, por su carrera profesional, pero... Y si no es de Canelones, le pegan el postre, ¿no? Uruguaya. Bueno, Natalia Oreiro, han demostrado chicos que son muy tiernos. Fracaso. Fracaso total. Bueno, vamos a ver cómo quedó. Uy, ella que la ganó de una. Impresionante. Tremendo. No, no, bien Jimena con la de... Yo lo seguí una vez. Vamos a ver cómo han quedado los resultados parciales. Hasta ahora, ahí tenemos los resultados. 17 segundos para el equipo azul, 12 segundos para el equipo naranja. Seguimos, continuamos con la impronta de pasapalabra. Seguimos avanzando con los juegos. Y ahora vamos a jugar a uno que hemos jugado todos, aunque sea alguna vez en nuestras vidas. El ahorcado. El ahorcado. Exactamente, el ahorcado. Muy bien. Bueno, muy bien, vamos a jugar al ahorcado. Y como el equipo azul va adelante en el score, van a elegir categoría. Muy bien. A ver. ¿Qué elige? ¿Qué prefieren? ¿Qué les gusta? Yo siempre elijo mal. No, no, no. Las opciones. Ella se aprende... Pero así... Pero para mal, ¿eh? A ver, viajar o comer. Uh, las dos cosas. Qué bueno, vamos. Qué bien, ya lo ves. Vámonos. Vos, vos qué sos la... Viajar. ¿Seguro? Va, no sé. Ahora ya está. Ahora ya está. No, ¿qué? ¿Querías comer? A ver, en este ahorcado van a tener que encontrar nueve lugares de Argentina a los que podemos viajar y cuyos nombres comienzan con la palabra San o Santa. Bueno. ¿Ok? Ya lo saben, tenemos cinco opciones de letras por palabra y siempre es necesario que piden una letra. Si la letra no está, pasamos con el compañero. Si está la letra, seguimos jugando. Si adivinamos, seguimos jugando. Si no adivinamos la palabra y erramos, pasamos con el compañero con la siguiente palabra. Perfecto. ¿Ok? Yo los voy guiando de cualquier manera. Nueve lugares que en Argentina podemos viajar y cuyos nombres comienzan con la palabra San o Santa. ¿Ok? Sí. ¡Jime! Como siempre tan amable que sos, jime porfa, una letra. A. Está. E. Está. S. No está. María. M. No está, Rafa. F. No está. O. Jime. O. Está. ¿Qué es eso? P de papá. No está. María. C. No está. Era Bernardo. Seguimos con vos, Rafa, letra, porfa. San Bernardo. M. No está. Jime. A. Está. Otra letra, Jime. E. Está. U. Teresita. Muy bien, seguimos con vos. A. No está. F. Exactamente, seguimos con vos, María. A. Está. I. No está. Rafa. L. No está. I. Está. O. No está, María. M. Está. S. No está. R. Está. No está. No está, era San Martín. Vamos con, Jimé, letra. A. No está, María. E. No está, Rafa. M. No está, Jime. I. No está. A. Cruz. Exactamente. Gran oportunidad para ustedes. Para dar. Comer. Nueve especias con las que condimentamos la comida. Muy bien. Oh. Vamos. Vamos. Jugamos. Incienso. Ah, no. Laurita, siempre tan amable que sos. Pero será posible. Sí, sí, sí. ¿Te podría pedir una letra, Laurita? A. Está. E. Está. P. No está. O. Está. Orégano. Muy bien, seguimos con vos, Damián. A. Está. O. No está, Juan. E. Está. L. No está. I. Está. Pimienta. Muy bien, seguimos con vos, Laura. A. Está. E. Está. T. No está. O. No está, Juan. R. Está. Ahí va, ahí, eh, eh, I. No está. S. No está. T. No está en la laurel, seguimos con vos, Juan, letra. N. No está. A. No está. O. No está. I. Está. E. S. No está. T. No está en la perejil, seguimos con vos. A. No está, Juan. S. No está. E. Está. I. No está. O. Está. Pimen, no. T. No está. M. Está. Romero. Muy bien, seguimos con vos, Juan. S. No está. ¿Por qué siempre la S? A. No está. O. Está. Ah, y esta última era Tomillo. Seguimos ganando. Seguimos ganando. Seguimos ganando. Seguimos ganando. Seguimos ganando. Seguimos ganando. ¿Por qué dije tantas veces eso? ¿Cuál le parecía el más difícil de los dos? Estaría ahí la S? Siempre el gasto del vecino es más verde. ¿El más difícil de ustedes o el de ustedes? Y a cada uno. A mí me parece que el de ellos era más engañador. Parecía, cuando dijiste la pista dije, ah, no, es una papá. Y después ahí no era tan difícil. ¿Y el de ustedes con estas...? Había que buscar fuera de la sal y la... Claro. ¿Son de cocinar? Ahora sí. En otra época era la reina del delivery y ahora sí. Ahora te das... ¿Con qué te das maña? Con tartas, con lentejas. Lentejas, muy bien. Sí, con guisos, esa cosa española me viene de mi madre. ¿Lentejas ahora, Laura, con esta temperatura? Sí, sí, es linda, la lenteja es linda ahora. Mucho chorizo colorado, morcilla y... Sí, decía ensalada, que es el momento, me dice, iban a reír de mí. ¿Cómo andan los tutores? Los tutores andan muy bien. Y el Paseo a la Plaza, por supuesto. Paseo a la Plaza, la Sala Neruda. Dan Breitman, Nubarana. Siga, Paula Cohen. No me pongas en esta posición. Mónica Cabrera, Ludovico Di Santo y quien les habla. Funciones de jueves a domingo. Los sábados dos funciones. Y muy bien, ahí en la Sala Neruda, que es la sala de abajo, el Paseo a la Plaza siempre es un placer. En Avenida Corrientes, entre... 1-6-6-0, así es. Y arrancamos hace poquito, arrancamos recién el 10 de enero, así que estamos ahí, pero muy contentos. Bueno, que sea con mucho éxito. Lo invitamos, especialmente. ¿Cómo volverán a la calle Corrientes? Está muy bien para lo que, digamos... Bueno, siempre... Bueno, antes era más que Buenos Aires una plaza que menguaba por el tema de... Ahora no, hace unos años ya, que Buenos Aires es una plaza fuerte para quedarse. También por el turismo de afuera que viene a Buenos Aires. Claro, mucha gente del interior también que viene a Buenos Aires. Porque uno tiene la sensación que de acá nos vamos todos, pero lo mismo hacen los países limítrofes y el interior. Qué buena banda. Así que muy bien. Me alegro muchísimo. Muy bien. Vamos a ver cómo han quedado los resultados. Vamos. A ver cómo estuvimos ahí, si te ayudamos, Damián, un poco. 21 segundos para el equipo azul, 18 segundos para el equipo naranja y ahora seguimos avanzando. Vamos a jugar un juego que es muy rápido. Hay que prestarle atención y es dinámico. Palabras cruzadas. ¿La vuelta al cole te cuesta? Entra a ribeiro.com.ar Así te cuesta menos. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Minicuotas Ribeiro te ofrece Noctoclenobu a 8.499 pesos. O llévalo con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Vamos a jugar a las palabras cruzadas. Nuevamente va a elegir categoría el equipo azul. Sí. ¿Qué tenés ahí de pulseritas? ¿Qué? Ah. Ah. Mi emprendimiento. El emprendimiento es Cirulnik. Sus trajes de baño. Sí, sí. Cirus. Cirus con X. El Instagram es Cirus R. X, Y, R, U, S. A, R. Son trajes de baño para cuerpos reales. Como ya te conté. Ya te traje. Como este que tenemos acá. Como quedamos después de ser mamás. Que la pancita no te queda. Bueno, para las que no usan Miki ni Cirus hay detalle cero. Al cuádruple. Y se le estoy feliz. Puedo decir una cosa. Sí. El equipo de producción fue la chica del equipo de producción. Sí. Y había mucha gente. ¿Viste? Estoy muy contenta. Mucha gente de verdad. Sí. Lo que estoy contando es verídico. Porque después, muy generosamente, la última vez que estuvo Jime, trajo un traje de baño. Traje, sí. Un regalito. Un polo de regalitos. Y después hubo que hacer como el que saca el palito más corto se lo lleva. ¿Me entendés? Sí, sí. Porque, bueno, y después fueron todas... Fueron las chicas a Cirus. Fueron las chicas que nuestras diosas tienen un equipo de producción. Son divinas. Que son unas diosas, unas reinas son lo más. Hermosas. Y no podré estar más contento con mi equipo de producción. Y después fueron todas a, bueno... Bueno, las invito a todas. Estamos en Tames y Niceto Vega. Hay para todos los talles, para todos los cuerpos. Y para los que tenemos cuerpitos reales, ¿qué hacemos? Y bueno, me están pidiendo que haga algo para hombres también. Y podrías tirar una pregunta, ¿eh? Y podrías tirar una pregunta, ¿eh? Además, ya se enteras para hombres. Y estoy pensando en... Volvemos a la ECA del Día, en los rayaditos. Claro, pero estoy muy contenta. Podrías hacer algo para hombres también, ¿no? Y ahí vamos, ahí vamos. Vamos a hacer hombres y niños el año que viene. ¿Niños también? Y toda una colección espectacular. Bueno, muy bien. Tames y Niceto, perdón. Eso pasa mucho. Sobre Niceto, sobre Tames. Sobre Tames. Perfecto. Tames y Niceto Vega. Perfecto. La dirección exacta. Tames, 1326. Ahí está, perfecto. Ahí va. Muy bien. Y si no, porque te pasa mucho. Aparte hay unas cosas divinas, ¿eh? Bárbaro. Sí, sí, muy lindo. Bueno, vamos a jugar. A ver. Bueno, ¿con qué van a querer jugar? ¿Locales o visitantes? Que elija a Jime. No, ¿para qué mirás con esa cara de...? Porque es todo engañoso. Ay, perdón. Al revés de los que no le gustarían, parece. Sí, sí. No sé, visitantes. No sé, visitantes. ¿Estás segura? No, bueno, locales. ¿Estás segura? No. No, dale, bueno, locales. ¿Estás segura? No, no, no. ¿Con qué te quedas? Bueno, visitantes, ya está. Mirá ahí. Ya está. Ah, ya está. Malo. ¿Qué haces? Qué maldito. Malo. Está bien. Buencho. Qué malo. Bueno, vamos a jugar con el equipo azul a estas palabras cruzadas. Visitantes. Les digo pistas de visitas ilustres que vinieron al país y deben decirme quiénes son. Bueno. Arrancamos de esta manera, Jime. Vamos. El año pasado dio una clase magistral en el Colón. Ah, pasa palabra. Vino para charlar y no mordió ninguna oreja. Tyson. Se peleó con un fotógrafo y lo agarraron justo a tiempo. Eh, Bieber. Cantó desde el balcón de la rosada para la película Evita. Madonna. Habla de las cuatro décadas y llenó 34 veces el luna paga. Marjona. Palito Ortega quebró cuando lo trajo. Sinatra. Recorrió todo el país, pero no sabemos si conoce a Azul. Castro. Sí. Lo vieron comprando facturas sin Uma Thurman. Eh, Travolta. Muy bien. Desafió a Mauricio Macri en un partido de golf. Pachino. No. El año pasado vino e hizo una clase magistral en el Colón. Pachino. Desafió a Mauricio Macri. Obama, sí. Ahí estamos. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! Castro no conoce a Azul, pero sí conoce a Tapalqué. No, ni para qué. Aprovecho para decirte que estuviste muy bien con esa conducción, que no debe haber sido muy bueno. Bueno, muy bueno. Me acabo de hilar y estuvo... Yo te agradezco enormemente por tu comentario. No, porque había que hacerlo eso, ¿eh? Muchas gracias. Con mucha fluidez y mucha... eso, como cero... muy fluido y muy hermoso estuvo. Creo que tuvimos mucha empatía ahí arriba. Totalmente. En un escenario tan prestigioso como es el Teatro Colón, para lo cual yo soy un simple neófito y un cachorrito de lo que se merecería estar ahí arriba. Sí, pero no para el rol, me parece, Iván, porque vos sos como muy conductor. Pero la pasé muy bien. Me imagino. Y nos divertimos y creo que eso sucedió. Sí, y una cosa te digo, los que lo fuimos a ver, claramente lo queríamos ver a él, escuchar a él. Entonces hubo una cosa muy medida, cero invasiva, pero participativa, ¿viste? Para quien estaba así, virándolo a él. Lo mío fue que se sintiera bien ahí arriba. Claro, pero tampoco... Sos una diosa. No, 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 te lo... Pero sabes que me quedó y después nunca tuve oportunidad de decírtelo. Por enésima vez, gracias. No, mi amor, para el currículum es un lindo piropo. Por favor, re merecido. Gracias. Perdón, igual ahora no favorezcas. Ah, porque no. Fue metido, se lo podría haber dicho en el camarín y se lo dije acá. Viste cómo es la oliva. Claro, a la mera viene ahora. Eso. Bueno, locales. Vamos. Con las pistas que les doy, tienen que decirme los souvenirs que corresponden. Bueno. Esto es paso, si no sé nada, sí. Pasa palabra y seguimos con la siguiente pregunta con el compañero. Pero volvemos. No nos quedamos nunca en la misma. ¿Ok? Ok. Bueno, muy bien. Vamos. Laura. Ya, en la Rambla hay dos de piedra. Lobos. Muy bien. De Córdoba vienen encajas. De fruto... Alfajor. Muy bien. Vas al sur y compras dulce de una rosa. Mosqueta. Del norte argentino volvés cargado con como uno. Equeco. Sí. De Asunción traes una para dormir la siesta. Hamaca. De España, si te da el cuero, venís con un pata negra. Jamón. Sí. En Alemania, Carlos Paz, compras uno chiquito. Paso. Ay, qué boluda. Si no ganamos la copa, trae una de estas. Mamushka. Claro. En Suiza podés conseguir una igual... Muy bien. Cucú. Muy bien. Cucú. Cucú. Muy bien, Oliva. Vamos. Bien, Oliva. Bien, Damián. Los aplausos desde la periferia. Ahí está. Los aplausos. Los aplausos. Ahí está. Muy bien. Felicitaciones. Los dos equipos completan este juego. Tomá. Acá tenemos los resultados parciales. 30 segundos para el equipo azul. 27 segundos para el equipo naranja. Muy bien. Esto, se los pregunto, pero para ustedes es de todos los días. Porque usan esto a diario. Sobrante. No, la memoria. Ah, sí, claro, la letra. Ahí está, muy bien. Bueno, porque vamos a jugar aquí ahora la memoria, así que atención. Vamos a jugar a la memoria y va a elegir categoría nuevamente es la equipa azul. Y quiero ver... Ahora, a ver, qué actitud. A ver, pasto o pesto. Qué guay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿What? ¿Qué, yo? No me viste suerte. Decís. No, lo que vos quieras, dale. Pesto. ¿Estás segura? Bueno, pasto. No, no, pesto. Ya está, ya está. Pesto, pesto. Mirá, y siempre te hace la cara. Pesto. La memoria es muy fácil. Si yo digo River. River. Le sumo Boca. River, Boca. Le sumo San Lorenzo. River, Boca, San Lorenzo. Muy bien, ahí está. ¿Cuál sería el colmo de Rafa Ferro? Ser hincha de Vélez. Ya. Bien. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Gracias, Laura. Gracias. Lo metí. Sí. Con lo bien que habías hecho lo de Pachino. Gracias. De manera que... My only friend. Tremendo. Era un autoboycote. Sí, total. Bueno, muy bien. A ver, van a tener que poner en orden, en secuencia correcta, nueve tipos de pastas que se pueden comer con pesto. Bien, bien, bien. ¿Le dan a la pasta? Sí. Olídate. Una de mis comidas favoritas. ¿En serio? Bueno, vamos a ver cómo les va con la memoria. Ahí tenemos el reloj en pantalla. Y atención, escuchar bien. Vamos. ¿Quién es? Fusili. Fusili. Macarrón. Fusili, Macarrón. Regatoni. Fusili, Macarrón, Regatoni. Bucatini. Fusili, Macarrón, Regatoni, Bucatini. Tailatele. Fusili, Regatón. No. Fusili, Macarrón, Regatoni, Bucateli. Eh, chukiruki, muñonki. Fusili. Ay, que se pasó la palabra. Fusili, Macarrón, Regatoni. Fusili, Macarrón, Regatoni, Bucateli. No. Rafa. Fusili, Macarrón, Regatoni, Bucateli. No lo escuché nunca, el otro. Fusili, Macarrón, Regatoni, Bucateli. Fegatini. Fusili, Macarrón, Regatoni, Bucateli, Fettuccini. No, nunca lo escuché, el último. Fusili, Macarrón, Regatoni, Bucateli. No, no lo escuché. El otro blanco. Fusili, Macarrón, Regatoni, Bucateli. No es Bucateli, no sé. Fusili, Macarrón, Regatoni, Bucateli, ¿no es? No. Ah. Sí, Bucateli. Y... Spaghetti. No. No, no era fácil. Fusili, Macarrón, Regatoni, Bucateli... No era fácil. Me estaba mezclando dos. Me mezclaste el Bucateli y el Tagliatelli y se transformó en Bucateli. Sí, porque el Tagliatelli era el último. Me parecía, dije, ¿cuál es el Bucateli? Fusili, Macarrón, Regatoni, Bucateli, Bucateli. Tagliatelli y después estaba Gnocchi, Tagliarín, Papardeli y Spaghetti. Son todos diferentes. No, no es fácil, ¿eh? Es difícil, yo no sabía ni que existían esas pastas. Claro, es difícil. Y faltaban las cuerdas de guitarra, o sea, que son los Tagliolini y así podemos estar años tirando diferentes tipos de pastas. Y a ver el pasto. Ay, se trabaron ahí con la pasta, la pasta chuta. Difícil. Un poco tropo. Un poco pesata, ¿no? Sí. Bueno, gran oportunidad. Vamos. Gran oportunidad para pasar al frente. Sí, Juancito, sí. No era pesto, no era pesto. A ver. No era pesto. Lo de la mano está bien. Pasto, nueve nombres de parques de Capital Federal. ¿Qué? ¿Qué? Ok, nueve nombres de parques de Capital Federal. De la ciudad autónoma de Buenos Aires, como la conocemos actualmente. ¿Vamos? Vamos. ¿Laurita? Ya, Rivadavia. Rivadavia. Saavedra. Rivadavia, Saavedra. Avellaneda. Rivadavia, Saavedra, Avellaneda. Agronomía. Rivadavia, Saavedra, Avellaneda, Agronomía. Chacabuco. Rivadavia, Saavedra, Avellaneda, Agronomía, Chacabuco. Indoamericano. Rivadavia, Saavedra, Agronomía. Rivadavia, Saavedra, Avellaneda, Agronomía, Indoamericano. No. Rivadavia, Saavedra, Agronomía. No. Rivadavia, Saavedra, Avellaneda, Agronomía, Interamericano. No. Rivadavia, Saavedra, Avellaneda, Agronomía, Chacabuco, Indoamericano. Sarmiento. Rivadavia, Saavedra, Avellaneda, Agronomía, Indoamericano. Rivadavia, Saavedra, Agronomía. No. Rivadavia, Saavedra, Avellaneda, Chacabuco. Agronomía. Agronomía. Rivadavia, Saavedra, Avellaneda, Agronomía. Y Chacabuco, indroamericano. No. Rivadavia, Saavedra, Avellaneda, Agronomía, Chacabuco, indroamericano y la última me la olvidé. Ahí. Con tanta cosa. Sarmiento, creo que. Ahí está el parque Sarmiento. Dije dos besos. El parque Sarmiento. Seis correctas. Me parece que estuvimos muy bien, se los quiero decir. ¿Vos creés? Yo creo que sí. Igual, por ahí. Empatado este más o menos, me parece. No, ustedes lograron más respuestas correctas. ¿Esto quiere decir? Que la menopausia no ha mellado mi memoria. ¡No! Sí, sí. Casi impecable, Oliva. No importa, la procesión va por dentro. No importa, eso fue un pensamiento en voz alta. Una catarsis. Sí, sí, lo dije, lo pensé. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo han quedado los resultados. Ahora lo tenemos en pantalla. ¡No! 34 segundos para el equipo azul. 33 segundos para el equipo naranja. Y atención porque vamos a entrar al último juego ante el rosco. Y en este juego se define todo. Todo puede pasar. Y vamos a jugar al juego en el cual unimos palabras que conocemos con aquellos sinónimos que seguramente no hemos escuchado nunca en nuestras vidas. Vamos a jugar al qué es qué. Vamos a jugar al qué es qué, pero antes le voy a preguntar a Juancito por No Dormirás. No Dormirás. Gran película de terror que hemos hecho. De terror encima. Sí, muy orgullosos porque hay muy poco hecho de este género en este país. Una producción española. Dirigió Gustavo Hernández, un uruguayo. Se metió Fox ahí, así que fue como una súper mega producción. Y ya está en cartel. Estuvo en cartel todo el mes pasado y se convirtió en la película más taquillera del género de terror de Argentina. A mí me gustan mucho las películas de terror y me he metido solo en cines y a horarios impíos a ver películas de terror cuando en el cine no hay nadie. Eso es lo mejor. ¡Apa! Una frequeada total. Bueno, cada uno con su tema. Y estrenás, ¿no? En abril, ¿salvajes? Y en abril estrenó Salvajes, otra obra de Juan Paya que hizo Chicos Católicos y Mamadre que los parió. En el Metropolitan. En el Metropolitan vuelvo a ser compañero del señor que el año pasado era como compañero yo con la madre y él con vecinos. Este, nada, muy contento, muy contento. O sea, estás laburando mucho, Juancito, muy bien, ¿eh? Sí. ¿Estás contento? Sí, muy contento. Bueno, me alero mucho. Gracias. Y que haya nuevas propuestas de cine y, lógicamente, mucha ver, muchos éxitos en el estreno de Salvajes en el Metropolitan a partir de abril. Juancito Aguilera. Muchísimas gracias. Ahora, acá se define todo. Muy fácil, van a comenzar jugando ustedes. Esto para ustedes está bueno porque, como muestra, sirve un botón. Ah, parecí que había que rellenar. No, no, no. Se la hubiera remado, pero no me di cuenta. No, no, no. Estaba pensando que esto es estirarse. Esto es pum, pum, pum. Y si nos educamos, volvemos al principio del panel. Perfecto. ¿Ok? Ahí tenemos el qué es qué en pantalla. ¿Jime? Sí. Vamos. Decepción. Subterfugio. Decepción, María. Carota. Decepción, Rafa. Plancha. Disculpa. Carota. No, no, no. Seguimos con Rafa. El subterfugio. Impúdico. Carota. Chancleta. Chancleta. Gervilla. Entrega. Entrega. Enjundia. No. Chancleta, Jime. Para poco. No. María. Chancleta. Óbolo. No. Chancleta, Rafa. Enjundia. No. Chancleta. Gervilla. Muy bien. Entrega. Para poco. No. Chancleta. Gervilla. Entrega. Óbolo. Tímido. Para poco. Cebo. Enjundia. Sobresalir. Campear. Pulsar. Tañer. Raspar. Garzonear. No. Sobresalir, Rafa. Sobresalir, ahí, justo. Campear. Pulsar. Tañer. Raspar. Legrar. Irritar. Azuzar. Cortejar. 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 Muy bien. Felicitaciones. Bien ahí. Rafa. Viste, viste, viste. Vamos. Viste, de verdad. Vamos. Bien. Viste, Tonto. Viste que vos podías. Muy bien. Bueno, el equipo azul completa este juego. Y ahora atención, porque la presión es de mis amigos del equipo naranja. Porque si no completan este juego, el equipo azul se lleva 10 segundos. Eh, eh, eh. Eh. Es un montón. Encima que empiezan siempre. Porque fueron adelante en el score, Juancito. Está muy bien, está muy bien. Por eso. Vamos. Vamos. Y esto de volver, si uno le pife a la segunda, vuelve a la primera. Por eso hay que acordarse. Ah, sí. Está muy bien. Vamos. Hay que acordarte para el final vos, Rafa, eh. Muy bien. Me metió el ángulo. Qué bien que estuviste en lo de Pacino, te lo quería. Qué cosa, qué feo. Cuánta, cuánta, cuánta envidia. Te das cuenta, ¿no? Así no se puede, eh. No, no. Bueno, vamos. Ahí tenemos el reloj en pantalla. No, no, la cara de seriedad de Laura. No, sí, sí, sí. Vamos, Laurita. Me empieza a poner competitiva mal. Sí. ¡Laura! Vamos, refugio. Cotarro. Desagüe. Inbornal. Adolescente. Mosalvete. Ejército. Áscar. Idílico. Viso. No, ejército también. Áscar. Idílico. Pastoril. Matiz. Saeridor. No, ejército, Juan. Áscar. Idílico. Pastoril. Matiz. Viso. Mordaz. Saeridor. Murmurar. Y barbollar. Borbollar. Remendar. Eso es corcusir. Tiznar. Tiznar es claramente anublar. Verter. Vamos, caro. Verter es escancear. Claro, y saltar. Y chopar. ¡Sí! Vamos a correr. Borbollar. Muy bien. Ahí, 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 ahí. Muy bien. ¡Bien! 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 ¿Sabes qué? ¿Cómo arrancamos este programa? ¿La actitud qué es? ¡Es todo! Un aplauso para todo ese equipo. La verdad, felicitaciones. Completan este juego. Esto quiere decir que los resultados finales antes de Rosco quedan de esta manera. 37 segundos para el equipo azul. 36 segundos para el equipo naranja. Y un fuerte, fuerte aplauso para Kime Silvic, para Loro Oliva, para Juan Guilherme y para Rafa Ferro. La verdad, ha sido un placer, pero enorme, tenerlos aquí en el programa. Y espero de todo corazón que vuelvan pronto. Gracias. Gracias por estar y por venir. Gracias. Gracias por tu buena onda también. Gracias, Juancito. Nos vamos a poner serios. No, 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 no. Porque en este benemérito acto, María y Damián, por 260.000 pesos, van a jugar a Rosco. ¿Qué les parece si jugamos al Rosco aquí en Pasa Palabra? Pero antes vamos a repasar la cantidad de segundos que obtuvieron tanto María, la campeona, como Damián a lo largo de la tarde. Aquí los resultados parciales. Una pequeña diferencia de tan solo un segundo. 37 segundos para María, 36 segundos para Damián. Estos números, sumados a los 85 segundos del Rosco, dan un total de... 122 segundos para María, 121 segundos para Damián, 260.000 pesos en el pozo de Rosco y vamos a jugar. Bueno, muy bien, aquí estamos. ¿Preparados? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a jugar al Rosco, María, Damián. Vamos a comenzar con la campeona. ¿Quién obtuvo un segundo más en el reloj? Ante la menor duda, Damián. Pasa Palabra. Muy bien, ¿comenzamos? Dale. Arrancamos de esta manera el Rosco con la campeona, con María. Ahí tenemos el Rosco de la campeona en pantalla. María, nuestra querida ingeniera industrial. 122 segundos. Vamos a tener que ir un poquito más rápido, campeona. ¿Lista? Sí. María, comenzamos tu Rosco de esta manera. Vamos. A, recinto destinado a la exhibición de animales acuáticos vivos. Acuario. B, objeto situado a distancia sobre el que se dispara para ejercitarse en el tiro y puntería o para graduar el alcance de las armas. Pasa Palabra. La sabías y te quedaste con dudas, me parece, María. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí sí. Vamos con Damián. Damián, estamos en la letra A. Dale. Ahí tenemos tu Rosco. Vamos. Ante la menor duda. Pasa Palabra. Ahí está. Rápido, eh. Vamos. Damián. A, sala donde se dan las clases en los centros docentes. Aula. B, recibimiento cortés que se hace a alguien. Pasa Palabra. Vamos con María. María, estamos en la C. ¿Lista? Sí. Muy bien. Ahí estamos. María. Sí. C, cima de una ola, generalmente coronada de espuma. Pasa Palabra. Vamos con Damián. Damián, estamos en la C. ¿Listo? Dale. Damián. C, grupo de personas que atabeas de forma similar frecuentemente con intenciones jocosas o sarcásticas participan en una fiesta popular. Pasa Palabra. Vamos con María. María, estamos en la D. ¿Lista? Sí. María. Sí. D, sustancia o producto que limpia químicamente. Detergente. E, arte, traza para dirigir un asunto. Pasa Palabra. 100 segundos. Todavía dos respuestas correctas. Damián, vamos con vos. Estamos en la D. ¿Listo? Damián, D, roturo o rompimiento. Pasa Palabra. Vamos con María. María, estamos en la F. Sí. ¿Lista? María. Sí. F, archivo. Pasa Palabra. Ahí vino. Damián, vamos con vos. Dale. Estamos en la E. ¿Listo? Damián, E, hacer o construir un edificio o mandarlo a construir. ¿Ensamblar? No. Edificar. Exactamente, querido Damián. Ante la menor duda. Pasa Palabra. Pasa Palabra. Vamos. Dale. Un tropezón. No es caída. Ahí está, muy bien. Vamos con María entonces. María, estamos en la G. ¿Lista? Sí. María. G, líder pacifista del movimiento de independencia indio que practicó la desobediencia civil no violenta. Gandhi. H, tira de cuero, trenza de lana, cáñamo, esparto u otra materia semejante que se usa para tirar piedras con violencia. Onda. I, valor mayor que cualquier cantidad asignable. Infinito. J, natural de Jujuy, provincia de la Argentina o de San Salvador de Jujuy, su capital. Jujuy, N. L, guión. Pasa Palabra. Ahí está, bien ahí. Seis respuestas correctas, sin errores. 75 segundos, Damián. Vamos, eh. A no achicarse, ok. Y vamos a necesitar respuestas correctas, ok. Vamos, Damián. Estamos en la F. ¿Listo? Dale. Damián. F, cuarta nota de la escala musical. Fa. G, serie de progenitores y ascendientes de una persona. Esa palabra. Vamos con María. María, ahí tenemos tu rosco en pantalla. Estamos en la letra M. M. ¿Estás lista? Sí. María. M, instrumento para medir longitudes de acuerdo con el sistema internacional. Metro. N, cónyuge femenino del hijo o de la hija de una persona. Nuera. Contiene ñ cada uno de los pelos que hay en los bordes de los párpados para defensa de los ojos. Pestaña. O, dicho de un animal que se alimenta de toda clase de sustancias orgánicas. Omnívoro. P, cubierta delantera de un libro o de cualquier otra publicación o escrito. Pasa Palabra. Muy bien, eh. 53 segundos, 10 respuestas correctas. A no perder la calma. ¿Sabe lo que vamos a hacer, Damián, María? Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos aquí al rosco de Pasa Palabra con 260.000 pesos en juego. Ya venimos. Aquí estamos nuevamente en el rosco de Pasa Palabra y vamos ahora con Damián. Damián, estamos en la H y en este caso contiene H. Dale. ¿Listo? Dale. Damián, contiene H, personaje del libro escrito por Carlo Collodi, al que le crece la nariz cuando miente. Pinocho. Y que no se adhiere a ningún partido o no entra en ninguna parcialidad. Inadherente. Que no se adhiere. Independiente, ¿no? Que no se adhiere a ningún partido o no entra en ninguna parcialidad. Imparcial. Exactamente. Ahí estaba la clave de la respuesta correcta. Me mató adherente. Exactamente. Bueno, a ver, campeón, ahí tenemos tu rosco en pantalla. ¿Hasta ahora? Estamos sin errores. 53 segundos, 10 respuestas correctas. Estamos en la Q y en este caso contiene Q. Ok. ¿Lista? Sí. María. Sí. Contiene Q, considerar a alguien o algo igual o equivalente a otra persona o cosa. Equivalente. Equipa. Equiparar. Exactamente. María querida. ¿Qué va a ser? Primer error. Ambos participantes sin chances de obtener, conseguir o ganar el pozo de rosco. Y ahora vamos a ver quién vuelve del próximo programa. Volvemos con Damián. Esto te da una ventanita, una ayuda, Damián. Bien, estamos en la J. ¿Listo? Dale. Damián. J, seudónimo del cantante y compositor colombiano llamado Juan Esteban Aristizábal Velásquez. Pasa palabra. Vamos con María. Estamos en la letra R. María. R, aquello que paga en dinero o en frutos un arrendatario. Renta. S, argumento que consta de tres proposiciones, la última de las cuales se deduce necesariamente de las otras dos. Pasa palabra. Ahí está, rápidamente hay que meterlo. Vamos con Damián. Damián, estamos en la L. ¿Estás listo? Sí. Damián. L, hombre lobo. Lo ves, no. Lo ves, no es un cachorro de lobo. El lobizón. Exactamente, el lobizón. Vamos, Damián, a controlar los nervios un poco. Y, ¿sabes qué? Ante la menor duda, cuando pasa palabra y después nos acordamos que se viene y lo vamos guardando para el final. Bueno. ¿Vamos? Vamos, Damián, ¿eh? María, nuevamente con vos, estamos en la letra T. T. ¿Lista? Sí. María. Sí. T, material formado por una mezcla de goma y asfalto muy resistente y deslizante que se emplea como superficie de pistas de atletismo. Pasa palabra. Vamos con Damián. Estamos en la M, Damián. Ok. ¿Listo? Listo. Damián. Damián. M, unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. Matrimonio. N, precepto jurídico. Pasa palabra. Cuatro respuestas correctas, ya vamos, ¿eh? A no quedarse. María, nuevamente con vos, estamos en la U. Sí. ¿Vamos? María. Sí. U, planeta del sistema solar situado más allá de Saturno. Urano. D, expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción. Pasa palabra. Vamos con Damián, estamos en la letra Ñ y en este caso contiene Ñ. Ok. Listo. Damián, contiene Ñ, insignia o estandarte. Pasa palabra. Vamos con María. María, estamos en la X y en este caso contiene X. ¿Lista? María, contiene X, infectar con tóxico, envenenar. Intoxicar. Y, caimán. Jacaré. Contiene Z, conocimiento seguro y claro de algo. Pasa palabra. 14 segundos, 14 respuestas correctas y un error. Y ahora, hacer memoria, ¿eh? Vamos. Damián, nuevamente con vos. Vamos a meterle pata, ¿eh? Ok. Estamos en la O. Vale. ¿Listo? Damián. O. Aplauso ruidoso que colectivamente se tributa a alguien o algo. Pasa palabra. Vamos con María. María, estamos en la B. Qué larga. Le dimos la primera vuelta en rojo, así que ya sabes cómo se juega. Sí. ¿Lista? Sí. María. B. Objeto situado a distancia sobre el que se dispara para ejercitarse en el tiro y puntería o para graduar el alcance de las armas. Pasa palabra. Vamos con Damián. Damián, estamos en la P. ¿Listo? Dale. Damián. P. Licencio despacho por escrito que se da para poder pasar libre seguramente de un pueblo o país a otro. Permiso. ¿Con lo que viajas? Pasaporte. Exactamente. El pasaporte querido, Damián. Bueno, cuatro errores y esto no lo... Planchando. No, no. Todavía tenés tiempo y espacio. Bueno. Vamos. Dale. Dale. Vamos con María. María, estamos en la C. Sí. Ahí tenemos tu rojo en pantalla. Sí. ¿Lista? Sí. María. Sí. C encima de una ola generalmente coronada. C. Ahí está. E. Arte traza para dirigir un asunto. Pasapalabra. Cinco segundos. 15 respuestas correctas. Vamos con Damián. Damián, estamos en la Q. ¿Ok? ¿Ve? Vamos. Dale. Tenés 54 segundos todavía. ¿Ok? Damián. Q. Capital de Ecuador. Quito. R. Espacio generalmente cerrado, comprendido dentro de ciertos límites. Recinto. S. Color oscuro con que los pintores y dibujantes representa la falta de luz, dando volumen aparente a los objetos. Sombra. T. Pala mecánica acoplada frontalmente a un tractor de urugas que se emplean tareas de desmonte y nivelación de terrenos. Pasapalabra. Muy bien ahí, ¿eh? Es el momento de jugar con María con la campeona. Estamos en la F. ¿Tenés? Poco. Cinco segundos. ¿Lista? Sí. María. Sí. F archivo. Fichero. L guión. Línea. No era línea. Ah, y terminaron los segundos con 16 respuestas correctas. ¿Línea era línea? No. 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 Tenés dos errores. Sí. Ya sé. Y era libreto. Ah, claro. Guión. Cubierta delantera de un libro. Portada. Esa la sabiduría. Sí. Y después teníamos ese argumento que consta de tres proposiciones, la última de las cuales se deducen necesariamente de las otras dos. Silogismo. Ah, no, no. Después teníamos material formado por una mezcla de goma y asfalto, muy resistente para superficie de pistas de atletismo. Teca, no. El tartán. No. Y después teníamos expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción. Voto. Exactamente. Y después conocimiento seguro y claro de algo cuando tenemos... Expertismo. Certeza. 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 Exactamente. La que yo no tengo. Por toda la sabía, por toda la sabía. Vamos a ver ahora qué sucede. Vamos a poner tu rosco en pantalla. A ver, 34 segundos y 7 respuestas correctas. Necesitas 10 respuestas correctas. ¿Ok? Para convertirte en campeón. ¿Vamos? Dale, ahora. Estamos en la U. ¿Listo? Damián. U, que sigue inmediatamente en orden al décimo o a lo décimo. Un décimo. V, cantante de un grupo musical. Pasa palabra. Vamos a no perder segundos. Damián, estamos en la X y en este caso contiene X. ¿Listo? Dale. Damián, contiene X. Retrete. Pasa palabra. Nos vamos a la Y y en este caso contiene Y. ¿Listo? Damián, contiene Y. Macho vacuno castrado. Pasa palabra. Estás perdiendo muchos segundos. Vamos, Damián. En la Z ahora, en este caso contiene Z. ¿Listo? Dale. Damián, contiene Z, persona que se embarca clandestinamente. Polizón. B, recibimiento cortés que se hace de alguien. Pasa palabra. Pasa palabra. Nueve. Estamos buscando ahora ocho. Estamos en la C. ¿Listo? Dale. C, grupo de personas que atabeas de forma similar frecuentemente con intención jocoso o sarcástica. Participa en el... Pasa palabra. Y estoy tratando de leerte lo más rápido posible porque si no, no vas a llegar, ¿eh? Siete segundos. Estamos en la D. Dale. ¿Listo? Dale. Damián, D, rotura, rompimiento. Desprendimiento. Desgarro. Desgarro. Vamos ahora a la G. Dale. ¿Listo? Damián. G, serie de progenitores y ascendientes de una persona. Pasa palabra. Nos vamos a la J. ¿Listo? Damián. J, seudónimo del cantante y compositor colombiano llamado Juan Esteban Arististado de la... Iba a decir Jamal, no sé, me sonaba... ¿Quién? Nada, iba a decir cualquier cosa. ¿Quién? No sé, me salía el nombre Jamal, no sé si existe. No. A ver, teníamos bienvenida. Comparsa. Genealogía. Juanes. Juanes. Norma. Enseña. Ovación. Topadora. Vocalista. Excusado. Y buey. Esas eran las respuestas que quedaban dando vueltas por ahí. Un fuerte aplauso para María, que nuevamente se transforma en campeona de pasapalabra. Damián, felicitaciones. La pasaste bien, ¿te divertiste? Bárbaro. Bueno. Me alegro muchísimo. María, campeona. Sí. Hasta el próximo programa, ¿eh? Gracias. Y a estudiar. Dale. Muy buenas noches. Gracias. Chao. De esta manera llegamos al final de Pasapalabra. El Pozo de Rosco ya llega a los 270.000 pesos. Y hasta aquí hemos llegado, por lo menos por hoy. Muy buenas noches para todos. Y sigan aquí, como siempre, la pantalla del 13. Chao. Que estén muy bien, ¿eh? De esta manera llegamos al final de Pasapalabra. 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 De esta manera llegamos al final de Pasapalabra.